Intervenciones de enfermería con familias y comunidades. En este curso, el estudiante desarrollará relaciones interpersonales efectivas con miembros de una comunidad y otros profesionales para prestar servicios de enfermería comunitaria. Desarrollará liderato efectivo a través del uso de investigaciones y política pública como defensor en beneficio de la salud y grupos y poblaciones. Argumentará sobre conceptos y principios de salud pública para fomentar la salud y controlar riesgos en grupos y poblaciones mediante los tres niveles de prevención. Asimismo, integrará el proceso de enfermería a un grupo o población mediante el uso de conocimientos y destrezas de enfermería para prestar servicios que promuevan y protejan la salud. Gracias por ver el video.